Bueno, con mucha emoción te recibo a esta serie de videos que, como te prometí, van a ser cuatro días donde vas a poder aprender a tu ritmo de manera más simple posible, vivir de internet, y es muy posible que esto pueda ser el inicio de una nueva vida para ti y tu familia. Así que te felicito muchísimo. No hay compromiso de tu parte a tener obligatorio que al final comprar algo, desestresarte de esto, te voy a dar tanto material gratis que al final podrías irte sin dar nada, nada, ni un centavo de dólar, y te prometo que en todos los videos vas a aprender algo. Lo único que pido a cambio, no darme dinero, lo que pido es un testimonio de corazón, un comentario lindo, si lo merezco, ¿ok? Si la investigación que hice para ti es algo que te está ayudando, pues es lo de menos, sería de darme un comentario de agradecimiento. Entonces, mucha gente cuando quieren empezar a vivir internet, tienen muchas dudas. Y es normal, es razonable, porque depender de un jefe es un poquito fácil, porque el dinero, saben que el dinero viene cada quincena o cada mes. Y la familia, todo es estable, hay un dinero siempre que va a entrar. Pero hay mucha gente que se han dado cuenta que hoy en día no es tan tan seguro como era hace 30, 40 años antes, ¿ok? Atrás. Un jefe puede tener problemas financieros y empezar a liquidar gente y tú vas a tener que un día, sin mucho, mucho preaviso, tener que buscar otro negocio, otra fuente de ingreso. Así que bueno, vamos directo, no quiero perder mucho tiempo. Esta serie te va a ayudar muchísimo. Y, 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 es muy importante que tú te quedes conmigo durante este video, porque en el transcurso de este video, te voy a regalar 37 fuentes de tráfico que podrían ser, que son gratis, ¿ok? Totalmente gratis, que podrían ayudarte a promover productos antes de comprarlos. Nosotros compramos, no, vendemos y compramos después. Te voy a explicar todo eso, tú vas a decir, wow, no sabía que existía eso. Mucha gente, pues. Te voy a divulgar también dónde puedes comprar en, en internet, a precio de risa, realmente a precio de revendedores, productos para ti, para tu familia, productos que quizás son cosas que tú estás comprando mes a mes de toda manera, para tu uso personal y también haciendo dinero al mismo tiempo, ¿ok? Y al final, si tú quieres, te voy a dar una tarea, la hacer si tú quieres, que te va a preparar para mañana, para el video número 2, donde vas a estar más listo para empezar a facturar al final del día de mañana, ¿ok? Entonces, ve este video hoy, vale la pena. Ve el número 2 hasta el final y el número 2 al final podrías ya suficiente para poder empezar a facturar el mismo, la misma noche, el próximo día. Literalmente, literalmente, literalmente. Entonces, vamos con esto. En los Estados Unidos, se dice ahorita mismo que hay más de 500 mil nuevos negocios cada mes que se está tratando de arrancar. No digo que funcionan todos, la verdad, la mayoría fallan, ¿por qué? La gente que quiere salir del sistema de empleado, de esclavismo un poquito, no tienen nociones de vivir de internet, no tienen nociones, si no es de internet, nociones de levantar un negocio, de mantenerlo y al final de unos meses quebran, ¿ok? o se rinden. Muchos, 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 muchos. Porque la gente quiere ser autónomo, pero al mismo tiempo no tienen nociones, no han aprendido a ser jefes. Y es un, hay que saber, hay que saber esas cosas, hay que aprenderlo. Se puede aprender gratis en YouTube, hay mucha información, pero la gente crea que se la saben toda y arrancan y se dan cuenta que se enfrentan a muchos obstáculos. Y el ser humano, cuando ve las cosas difíciles, se rende fácilmente. Así que, no todos lo logran, claro. 20 a 30 por ciento de la población de los Estados Unidos trata de ser autónomo y salir del sistema de esclavismo, como decía, de empleado. Antes, 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 en el tiempo de Moisés y antes quizás, era trueque y todo el mundo era jefe. Todo el mundo tenía sus productos, sus vacas, sus cincas, sus cosas y hacían trueque. No había empleados. Pero luego llegó el sistema de esclavismo. Bueno, encuesta de McKinsey. La gente dice que quieren arrancar su negocio, propio negocio, no es tanto por el dinero, sino por la libertad que pruebe. Pero, ¿te gustaría ser libre? Que todos los días de la semana, si quieres que sean un domingo, hacer lo que tú quieres con tu familia, pasear, levantarte a la hora que tú quieres, estar con tu familia siempre, no pegarte un tráfico horrible de la mañana y la noche a la hora pico, etc. Eso es lo que quieren la gente. Que sea su propia tienda física o en internet o lo que sea, quieren estar libres y decidir si están enfermos, quedarse en casa y curarse. Nunca tuviste un negocio posible. Entonces, si es así, tú vas a tener muchas dudas que te voy a contestar dentro de este video. Vale la pena. Voy a correr, quiero dártelo rápido y si no hablo suficientemente rápido, utiliza el maximador de velocidad 1.5, 2 y puedo hablar muy rápido y tú vas a aprender rápidamente lo que te estoy diciendo. Todo está cubierto en este video. Te vamos a mostrar cómo tú puedes empezar sin experiencia. Así que creo que es para ti, ¿ok? Sin tener que gastar un centavo. Te vas a quedar boca abierta. Quieres que tu negocio sea implementación rápida, inversión mínima y fácil de manejar, ¿sí? Entonces, para esto, en caso de tener un empleo todavía, tú crees que sea rápido, ¿verdad? No tener mucho tiempo, me imagino que no tienes tiempo, como tengo muchos alumnos que solo pueden dedicar una, dos, tres, cuatro horas al día. Si dedican esas horas de noche, sin estar tanto con la familia y montando su negocio. Lo más que pueden son aproximadamente cuatro horas al día. Fin de semana, quizás ayuda. Sin experiencia requerida, es lo que necesitas si tú eres un empleado y apenas estás empezando en este negocio, en este mundo. Inversión mínima, quizás no tener mucho dinero ahorrado. Como decía, un empleado normalmente termina el mes sin dinero. En Canadá, por todo lado, es normal. Porque uno se hace una vida, se crea una vida con lo que está ganando. O sea, que al final terminan ambiciosos y terminan con deudas de todas maneras y gastan un poquitín demasiado más de lo que ganan. O sea, que las tarjetas de crédito se están sumando, sumando, se incrementan cada mes, un poquito más. Todo el mundo, que es un país de mucha plata o es un país muy pobre, no importa, todo el ser humano empleado vive arriba normalmente de lo que puede. Así que, si tú vienes y tú quieres arrancar un negocio y eres un empleado, es normal que no tengas dinero. Es normal. Inversión mínima, negocio convencional requiere miles de dólares para invertir normalmente. Si tú quieres arrancar una tienda de Tommy Hilfiger, no sé qué, tú vas a tener que decorar, tienes que alquilar, contratar por dos años tu arriendo de tu tienda, tu local. Tienes que rellenarlo de ropa antes de vender tu primera ropa. ¿Ok? Producto. Cuesta miles de dólares. Y aquí nosotros, nada. Tú puedes empezar con cero. Tú podrás empezar mañana, en la noche. Increíble. Así que, fácil de manejar también. La gente quiere más tiempo y no quiere ser, la gente no quiere ser esclavo de un negocio. Está bien. Si eres ambicioso, más horas le dedicarás, más dinero ganarás. Pero, la idea detrás de eso es de no ser un esclavo de nuevo después de haber dejado un empleo. Quieres la libertad, ¿no? No desgastar tu vida a diario trabajando para un EFIX, lo que no quieres más quizás. Y puedes ganar dinero no importa dónde estés. Es lo que a mí me ha gustado mucho cuando vi esa oportunidad de vivir en Internet. No es que me uní a ningún grupo, no es multinivel, nada de eso de lo que te voy a hablar, nada de multinivel. ¿Ok? Si te estresa, quítate el estrés, no es nada de eso. Tú inventas tu negocio, lo haces a tu ritmo, tu negocio va a ser único, nadie va a ser igual que tú. Ni nadie en este mundo va a hacer lo mismo que tú, te lo prometo. Tipos de negocio, hay tres. Vamos con dos ahorita. Ahora, si quieres vivir en Internet, podrías ser un afiliado. Buscar productos o empresas que tienen productos y que buscan afiliados para promoverlos. Te van a dar, no sé, de 10, no, de 4% como Amazon hasta, de lo que yo veo, hasta a veces 100%. Hay trucos detrás de eso. 100% del primer producto de un embudo y lo demás quizás 50% después. Pero imagínate, ganar de 4% a 100% de comisión en un artículo dado que tú estás vendiendo. Vale la pena ser un afiliado. Te va a costar, quizás te va a ayudar mucho mis 37 fuentes de tráfico gratis para hacer esto mismo. Eso se llama CPA, costo por acción. Normalmente envuelve eso, ok, ser afiliado. No tienes control sobre los precios. Si el precio se vende a 100 dólares y ves que tú te matas y no vendes, no puedes mañana decir, no voy a vender a 90 o a 80. No puedes porque estás vendiendo el producto de otro. El otro quizás, quizás podría darte un cupón. Pero normalmente no es fácil. Así que si el dueño puso un precio demasiado alto, te perjudica a ti porque tú no puedes jugar con los precios. Y tienes que esperar tu pago. Igual que tienes que esperar dos semanas para que tu jefe te pague. O quizás España, Colombia, países así, hay que esperar un mes. Argentina, un mes. Y quizás hay más. Aquí en Panamá es cada 15. Entonces, afiliado es bueno y tiene sus cosas malas. Monetizar un sitio web también tiene sus cosas buenas y malas. Tú puedes ser autónomo. Si tú eres un maníaco para hacer cosas muy virales, sí puedes hacer dinero. Pero eso no se hace el día, un día por el otro. No se hace así. Se gana muy, muy poco por cada visitante. Así que te va a costar luchar muchísimo, tipo AdSense, para ganarte dinero. Hay que trabajar de verdad. En todo, en todo es así. Pero si tenemos que trabajar, ¿por qué no trabajar y tener más beneficios? ¿Por qué trabajar duro siendo un afiliado? Duro para monetizar un sitio web. Si podemos trabajar duro, digamos, para vender productos y comprarlo después. Y facturar desde ya. No esperar ni dos semanas, ni un mes, ni un día, ganar en un segundo. Eso se llama dropshipping. Hay maneras buenas de hacerlo, hay maneras malas de hacerlo. Si tú te quedas conmigo, vas a aprender lo bueno o lo malo. Tu negocio al 100%, porque tú puedes decidir de los precios. Tú tienes control sobre los precios, control sobre tu crecimiento. Tú tienes el dinero al instante. Y es muy fácil clonar algo que te funciona bien y repite, 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 repite y crecer como una pelota de nieve. Por eso que hoy te voy a hablar y te voy a poner en la pista de este tipo de ingreso, tipo de negocio. No voy a hablar de afiliado, no voy a hablar de hacer AdSense. Te voy a hablar realmente de cómo tú puedes promover productos que tú encontraste por Internet, que no has comprado todavía. Lo vendes, te dan la plata al 100%. Tú te das vuelta y tú vas a comprarlo con la plata que el cliente te dio. Así que no tienes que ni tener 3 dólares en tu cuenta bancaria. Vendes algo a 10, 20, 30 dólares. Con el 10, 20, 30 dólares que tú tienes en tu cuenta bancaria o tu PayPal, vas, usas esta plata del cliente, tú compras y tú lo mandas a la casa del cliente. ¿Es legal 100%? Vamos a contestarte todo eso. Proveedor renombrado con precios para revendedores. ¿Ok? Es lo que te voy a presentar durante esta presentación. Vale la pena. Lo que te estoy dando es un curso que no tienes que pagarme nada, nada, nada. Y créeme que vas a aprender y seguro vas a querer compartirlo con tu familia después. Vas a decir, wow, wow, wow. Más de 100 millones de productos en la plataforma. Meores precios hasta 10 veces más baratos de lo que puedes conseguirlo en tu propio país. Al día con las tendencias mundiales. Todos pueden comprar a precio de risa, tú incluido. Más de 200.000 proveedores en la plataforma. Y no es multinivel, si tú piensas que estoy hablando de multinivel. Envíos fáciles y gratis. Códigos de rastreo de paquete. Como FedEx, DHL, etc. Super ofertas cada día. Y es donde compran la mayoría de los vendedores en Amazon. Si eres un comprador como yo en Amazon, a veces pagamos más caro en Amazon cuando queremos algo más rápido. Quizás cosas así. Pero te puedes ahorrar muchísimo dinero si tienes un poquito de paciencia. Esperar un promedio de dos semanas y tener los precios mucho más baratos. Y lo que te voy a presentar es dónde compran la gente que venden en Amazon. De hecho, vas a poder tú mismo vender en Amazon. Y no tener inventario, si tú quieres. Preguntas que te voy a contestar en este video, que te va a ayudar muchísimo. Porque si no te contesto eso, vas a quedar con muchas dudas. Y al final, tú vas a tener un estrés de que si es bueno o malo. Y no quieres entrar y malgastar tu tiempo y tu energía en algo que no te convence ni a tu familia. Así que las preguntas que te voy a contestar rápidamente ahorita van a ser ¿Para quién es esto? ¿Es legal? ¿Cuánto cuesta arrancar este negocio? ¿Cuánto tiempo antes de ganar dinero? ¿Cuánto ganaré? ¿Vender sin inventario? ¿Dónde vender? ¿Dónde comprar? Vas a aprender eso. Créeme que si te contesto esto, claramente, creo que ahí no vas a tener más dudas y vas a querer, wow, voy. Te repito, no vas a tener que pagarme un centavo de dólar para todo lo que te estoy mostrando. Quédate conmigo, porque mañana, al final del video 2, del día 2, vas a poder tú mismo arrancar y empezar a hacer tus primeras ventas sin haber gastado ningún dólar, ningún peso, ningún euro, ningún nada. ¿Para quién es? Rápidamente. Es para todos aquellos que viven sobre la tierra, o sea, todos, ¿ok? No tienen mucho dinero para ellos, no tienen empleo, puede ser para ellos también, ganas de votar a su jefe, unas 10 horas, un poco más quizás, horas libres a la semana, puedes hacerlo los fines de semana si quieres, la gente que tienen sueños a realizar, porque en la vida no avanzamos si no tenemos sueños. Muy importante, ganas fuerte de ser libre, de salir del sistema de esclavismo, cansado de levantarte con un reloj, cansado de estar lejos de tu familia, cansado del tráfico, cansado de no ver a tus hijos crecer, etc. Ganas fuerte, fuerte, fuerte de estar libre, salir de la prisión de este mundo. Una perseverancia importante, el que no persevere, en una cosa dada así, no logra nada. Y en la vida, lo sabemos, si uno se rinde, tira la toalla, no tiene chance de ver el fruto de lo que ha gastado invertido, nada. Luchará, luchará por sus sueños. Tú tienes que ser un luchador, ¿ok? Yo soy uno, me propongo algo, me decido, porque no quiero engañarme. Y si me decido en lograr algo, ya no voy a tener que llorar que perdí un año de mi vida por no haberlo logrado, porque no me rindo hasta lograrlo. Así que, no me pasa a mí de decir, ay, 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 hubiera sabido, no hubiera perdido un año de mi vida, no hubiera gastado 5.000, 10.000 dólares en eso, porque mira que no funcionó. Todo funciona. Si tú estás copiando a alguien que le funciona, tú eres un ser humano, tú puedes. Porque todos, todos, todos tenemos un cerebro del mismo peso, del mismo tamaño. Todo es aprendizaje y tomar acción. Si tú aprendes y tomas acción, no hay manera. Es legal, pero vale ser grande y 100% legal. Comprar barato y revender más caro es lo que hacen todas las tiendas del mundo. Tú vas a comprar una hamburguesa a McDonald's. ¿Sabías que ellos lo venden más caro que les está costando la hamburguesa? Tú compras un par de zapatos, Nikes. La tienda te lo vende a 100 dólares. ¿Estás súper seguro que ellos no están haciendo dinero contigo? Claro que hacen dinero contigo. Tú lo sabes, pero lo olvidas quizás. ¿Piensas que ellos lo comprarán a 100 y te lo vendé a 100? No. Es legal comprar barato y vender más caro. ¿Esante están presos? No, no creo. Es normal. Negocio, un negocio es hacer dinero. No hay negocio si no haces dinero. O sea que te estamos hablando de un negocio. ¿Compras barato o lo vendes más caro? Hombre va a comprar peperoni, pimentones, cebolla, tocino, masa, harina. ¿Va a hacer pizza? Nunca va a vender la pizza al precio que le costó. La vende 10, 20 veces más cara que lo que le costó de material. ¿Es legal comprar una pizza o vender una pizza? Claro que sí. Es legal lo que estamos haciendo 100%. Es lo que todo el mundo hace. Cada vez que gastas un dólar, estás haciendo ganar dinero a alguien que compró más barato y te lo está vendiendo a ti a un dólar. ¿Es una estafa? ¿Tú tomas todo, 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 todo lo que tú compras como estafadores? No. O sea que tú no vas a hacer un estafador de comprar barato y vender caro. Hasta las manzanas costaron menos de lo que te la venden en el supermercado. Y la compras. Entonces, ¿se entiende? ¿Cuánto tiempo antes de ganar dinero? La pregunta del millón. La pregunta que todo el mundo me hace en todos los videos que hago que prometo que pueden hacer dinero. ¿Ok? Prometo si toman acción. ¿Qué digo esta gente? Ya me tengo una fórmula inteligente para contestar esta gente. Depende de varios factores. Una persona que te va a decir honestamente cuánto dinero, cuánto tiempo antes de ganar dinero, es deshonesto. Porque no hay ninguna manera honesta de decirte un número, una fecha. Es imposible. El que te dice una fecha, miente. Vete de este hombre, desuscríbete a su canal y nunca sigas a esa gente. Porque eso es estafar a la gente. No hay manera de prometer ganancia y no hay manera de prometer cuánto tiempo te va a tocar. Te digo por qué rápidamente. No conozco tu experiencia en negocios, en internet, etc. No sé cómo te voy a decir cuánto tiempo te va a costar. No sé. Tiempo que tú tienes disponible. ¿Tienes 168 horas? ¿Decides de no dormir esta semana? No sé. Pero no sé si tú tienes una hora al día. Y si esta hora al día tú la pasas viendo tele. Dicías que trabajas, pero estás viendo tele, hablando con los niños, escuchando la música, chateando Whatsapp y Facebook. No sé qué tiempo le vas a dedicar. No me lo vas a decir. La gente no me dice eso. Pero ¿cuánto tiempo antes de ganar dinero? Deberían decirme él. Honestamente, bla, 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 bla. Imposible. Y imagínate también, la gente dice cosas y no lo hacen. Así que es imposible. Literalmente. También creo que es lo más importante. El CI en inglés, en español. Coeficiente intelectual. ¿Cuál es tu CI? ¿Lo sabes? Haz test en internet y verás. Pero igual, independientemente de esto. No lo sé, tu CI. Así que no sé si tú eres una persona que lee un párrafo y entiende al 100% al instante. Súper, súper, súper mega inteligente. Ve un video en YouTube y va más allá de eso. Aprendí un montón de golpe. Ve, no sé si tú eres así o si te cuesta ver un video tres veces y todavía no entiendes bien. Hay gente que les cuesta concentrarse y hay gente que lee rápido. Hay gente que lee un libro en una hora. Lectura rápida. Son súper, súper dotados de inteligencia. No sé. Eso se practica. Es un músculo. No era así cuando nació. El cerebro es un músculo. Igual que los atletas. Si tú practicas tu cerebro a aprender, aprender más. Vas a aprender rápido si lo trabajas este músculo. Rápidez de implementación. Si tú tomas una semana para aprender un montón de cosas y no haces nada, yo no lo sé. Eric. Yo soy muy bueno. Aprendo rápido. Sí, pero no sé si tú vas a tener tiempo de implementarlo. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Y finalmente pasó eso, pasó eso, pasó eso, pasó eso, pasó eso. La primera semana no hizo casi nada. Y te había prometido una semana para ganar plata. Está todo fuera de mi control. Tu vida no la tengo en la mano. Yo no sé nada de ti. Ni sé qué vas a hacer. Así que es imposible de sé cuándo. Tu nivel de concentración, no me lo sé. Dinero a invertir. Si quieres ir rápido y pagar un poco de publicidad, cinco por ahí, cinco dólares por allá, te va a ir más rápido. El que no hace eso, quizá le toca un poquito más tiempo. El otro va un poco más rápido. Ahí. ¿Viste que son muchos factores? Yo soy súper transparente contigo. Imposible prometerte un tiempo que tú vas a ganar dinero hasta tu primer dólar. Gracias. O por lo que te estoy diciendo, es imposible saber. Imposible. ¿Cuánto cuesta arrancar el negocio? Depende de tu presupuesto. Es gratis si tú quieres hacer todo al pulmón. Es unos 100 dólares si quieres ir paso a paso o paso a adelantados. Puedes pagar un, reservar 100 dólares, dividirlo en 20 pedazos, que sea 5 dólares, y empezar a hacer publicidad, paga, de 5 por ahí, 5 por allá, 5 por allá, y ni gastar el 5, ver lo que está funcionando, y arrancar con lo que funciona y meterle más plata. Con las ventas que estás ganando, acumulando, tú reinyectas, y puede ser que con tu primer 100 dólares de inversión, ya puede disparar miles de dólares. Hay varios que lo han logrado así, con un mini, mini, mini presupuesto, pero lo hacen inteligentemente. No van a poner 100 dólares en una campaña idiotamente. Lo dividen en 20 y van a poner 20 veces 5 dólares. Algo va a funcionar. ¿Ok? ¿Cuánto ganaré? Depende de tu ambición. Nada si no haces nada. Así que estoy claro, aquí no vas a ganar nada, nada, nada. Ok. Es el caso, te lo digo, que no hagas nada. Miles de dólares al día si adquieres una muy buena experiencia y tú te superas a diario. Eso depende de cada uno también. No sé cómo tú eres. No te conozco. Realmente es una auto-investigación, ¿qué puede ser? Para ti mismo. Investígate a ti mismo. Descubre quién eres tú, qué quieres y qué harás, y tú sabrás la respuesta a esto. La idea es de amar lo que tú haces y no hacerlo por el dinero. El dinero viene solo cuando tu trabajo es una pasión. Eso me lo di cuenta desde muchos años. Mi primer negocio fue de ser urbanista y hacer muebles y cómo adoraba. Igual podía hacer un mueble gratis a mi familia y adoraba gastar una semana, dos semanas en un mueble, liarlo, garnizar y entregarlo a ser gente feliz de mi familia. Y era trabajazo después de escuela, 14 años, pero mira que amaba lo que hacía. No lo hacía por dinero. Tardó temprano y empecé a hacer bastante dinero con eso. Pero yo desarrollé una pasión por algo y el dinero viene después. Si estás haciendo esto porque necesitas 10 dólares mañana, te va a costar y te va a decepcionar no tener 10 dólares mañana. Si haces algo así porque te encanta internet, te gusta estar navegando con tu celular, te gusta la computadora de noche en tu casa, internet, todo eso, aprender de internet. Tú sabes que es el futuro. Es un futuro. Vamos a ver, todo el planeta de internet está creciendo a la velocidad de la luz. Ponte al día y trata de ganar plata con internet porque el internet no se va a ir. ¿Ok? Vender sin inventario. Plan perfecto para principiantes sin dinero. Promocionas productos online y offline. O sea, en internet y fuera de internet. ¿Ok? Aprende el término online, offline. El interesado en comprar se comunica contigo. Eso es el plan que hacemos. Hacen arreglos de pago. Compras después que te pagó. Compras tú la mercancía vendida con la plata del cliente en tu mano. La mandas directamente a la casa del comprador. Nunca tocas la mercancía. Nunca tienes que tener inventario. Y puedes vender así ilimitado a diario. Tú vas a ser como muchos de mis alumnos y clientes que dicen, ¡Oh, alá! Mis días tendrían 72 horas. Como los días van rápido y quieren hacer mucho más en un día. Porque se dan cuenta que es tan profitable o tan, tan lucrativo. Si dice más bien español. Quieren hacer más, más, más. Repetir, repeter, repeter. Clonar productos y vender productos. Quieren hacer mucho más en un solo día. ¿Dónde vender? Te estoy regalando aquí las palabras. ¿Ok? Las ideas. Te pongo en la pista. Pero, si tú has recibido, por haberte suscrito, si tú has recibido mi manual, ¡Felicitación! Si no, debajo de este video, si me atrapas en YouTube, tú puedes suscribirte con un enlace en la descripción. Y ahí tú vas a poder después suscribirte, vas a recibir al instante mi libro que te divulga 37 fuentes de tráfico gratis para arrancar tu negocio sin gastar un peso. Y aquí lo ves en la pantalla, que no te lo voy a deletrear todo, pero aquí tú ves la mitad y aquí tú ves la otra mitad. Quiero pasar rápido. Eso lo vas a explicar. Te lo explico uno por uno con su párrafo. Párrafos. Así que, 37 disecadas, disecados, donde vas a aprender cómo utilizar estas fuentes para tu negocio. Aquí está la taratula de mi libro. Recepción vía e-mail a todos los que han suscrito. Si no te has suscrito, lo puedes hacer en la descripción del video. ¿Dónde vendemos? Para los afiliados que pueden gastar muy poco o un poquito, digamos, o más bien un poco. ¿Ok? No gratis. Tú podrías vender más rápidamente si tú pagas tráfico. En vez de estar esperando tráfico, podrías decir, hoy voy a pagar 5 dólares y voy a dejar Facebook de mandarme interesados en X cosa. Facebook te lo manda. Y de una vez, con esto, tú puedes empezar a vender de golpe al instante. Es lo que hacen varios de mis alumnos. Facebook Ads. Son los anuncios Facebook. No tu Facebook normal. Sí que tú entras en tu Facebook normal, pero detrás de cortina, tú puedes abrirte una cuenta de anuncios. Nada que ver con tu cuenta personal. Nada que ver. Es detrás de cortina. Nunca Facebook toca tu cuenta personal, pero te logueas en tu cuenta personal y detrás hay otra cuenta que nadie sabe y no está afectado en nada con tu cuenta personal. Rescrítatelo bien. Y ahí tú puedes poner 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 25.000 dólares y puedes llamar gente, decir a Facebook, envíame gente interesados en X cosa y tú le mandas promociones y vendes tus cosas. Google AdWords lo mismo. Nada que ver con tu cuenta de Gmail, pero detrás de cortina, tú puedes abrir una cuenta. Hotmail lo mismo. Ven Yahoo, tu cuenta Yahoo, tu cuenta Hotmail, detrás de cortina, te abres una cuenta publicitaria y tú puedes pagar 5 dólares al día o 5 dólares por ahí, por allá y tú puedes decir cada vez que alguien busca dónde comprar X cosa, tu anuncio sale y dicen ¡Wow! Me interesa, lo voy a comprar y hiciste una venta. Pero para eso tienes que gastar un poquito. Pop-up Ads que se llama CPV o PPV, los pop-ups. Solo Ads que son email masivo que se están enviando gracias a gente que tiene una lista gigante, retargeting, remarketing que Google AdWords utiliza, es lo mismo, idéntico. Eso es perseguir la gente que vinieron a verte una vez. Como tú, si navegaste a internet a veces y estás buscando, no sé, estás buscando un paraguas, pues lo viste una vez y mañana te van a inundar de paraguas. Sí, ¿por qué me siguen? Y es que tú fuiste a ver una página web un día y ellos te ataparon y te hacen retargeting. Eso se llama. Puedes buscar en Google que es en YouTube también. Hasta podrías promocionarlo offline, en la prensa. Imagínate, no es muy común, pero hay gente que ha hecho mucho dinero en prensas locales. ¿Dónde comprar? Para terminar nuestro video aquí, lo más común es comprar de la China. De hecho, todo en Panamá y todo en México cuando voy a Cancún, todo Canadá, todos los Estados Unidos, cada rato vemos detrás de las cosas made in China. No Apple quizás, pero made in China, made in China. Casi todo está controlado y hay cosas de calidad, hay cosas baratas. No hay que pensar que todo lo que es de la China es barato. Mira, que compramos Samsung, compramos hasta Apple, me imagino que hay una parte que está, o cosas dentro de iPhone que están hechas en China. ¿Ok? Hay gente que sabe gastar y hacen calidad en China y hay cosas más baratas. Así que no hay problema. Aquí, nosotros, para empezar, más tarde te haré otros videos de otras cosas, pero lo más sencillo para empezar, para un novato, es de empezar a comprar cosas en AliExpress.com. ¿Ok? ¿Cómo es la secuencia de ganancias? Te la voy a imaginar aquí. ¿Ok? Te lo voy a mostrar aquí en imagen. Tú vas a publicar productos, donde sea. ¿Ok? En los 37 fuentes de tráfico gratis, lo puedes hacer de diferente manera, donde sea. Y, utiliza las 37. Te va a costar nada, nada, nada. Tú puedes hacer una página explicativa de tu producto con sus virtudes. ¿Y por qué comprar este producto? Y hasta testimonios, casos de éxito, todo eso se puede hacer en una página explicativa. Entonces, tú haces una publicidad, una foto, una imagen, como tú ves mucho en Facebook, y de ahí, la gente llega a una página informativa que da ganas de comprar. El Vista te compra, tú recibes el dinero al instante, tú vas a las horas que siguen, tú vas a AliExpress, compras el producto, muy, muy barato, y tú mandas un email, pues, automatizado si tú quieres, un código de rastreo para que el señor siga el paquete en camino entre China y su casa. tú estarías muy, muy, muy sorprendido de ver cuántos millones de dólares se gana a diario con este plan de ganancia. Si tú verificas un poquito por internet, te vas a dar cuenta que no te estoy mintiendo. Hay gente que sabe hacerlo bien, hay gente que se demoralizan, se deprimen, dicen, ay, no, no me funciona, es que no hacen las cosas bien, se rinden como dije en camino y no tienen experiencia suficiente para hacer las cosas bien. Yo te quiero enseñar lo gratis que puedo todo para que tú puedas levantarlo y no olvides que mañana vas a poder al final del día empezar si tú quieres. Tu tarea para mañana sería de buscar los productos en tendencia a mejor precio. Hazme un favor, tú abres una cuenta esta noche esperando el próximo video mañana, una cuenta gratis, no hay que pagar nunca, ábrete una cuenta en aliexpress.com navega todo lo que tú puedas con tu familia para familiarse, familiarizarte con aliexpress, con los productos de belleza, de ropa, todo lo que hay ahí, navega todo lo que tú puedes, busca categorías, productos, precios, compara precios, hay muchos productos que se repiten, repiten, repiten y un proveedor de China lo vende más barato que su competencia en la misma China. Así que, navega todo lo que tú puedes y con esto mañana vas a estar listo porque mañana te voy a explicar otras cosas. Obtendrás mañana todo lo necesario para liberar, literalmente arrancar tus ventas. No te miento, si tú quieres y eres serio, mañana, si hoy te di confianza y lo que te expliqué de las preguntas frecuentes con mis respuestas, si te ayudó a convencerte y quieres darte chance, no a mí, a ti y a tu familia de arrancar un posible nuevo futuro negocio, date chance y mañana te voy a explicar esto. La búsqueda y la validación de los productos. ¿Cuál producto sirve para vender a sí mismo y cuál no se presta para esto? Hay cuatro reglas que tú tienes que obedecer y tú cada vez que ves un producto tú tienes que tachar los cuatro. Pasa la regla número uno, pasa el dos, el tres, el cuatro. Las reglas pues. Y ok, listo, lo guardo. Sigues, sigues, sigues y después que tienes una lista de productos posibles a vender ya con esto podrías decir me decido voy con esto. Pero tiene que haber pasado la validación. La demografía de los compradores si la puedes encontrar y te voy a enseñar cómo, eso te va a ayudar a gastar menos dinero o gastar menos tiempo. Te voy a mostrar cómo montar una fanpage en Facebook totalmente gratis donde vas a utilizarla para promover tus productos. Ok, te voy a explicar sencillamente lo más sencillo del mundo cómo deberías primero crear un post con emoticones emoticones y emojis en español también creo que sea y crear una cuenta o crear o conectar pasar reglas de pago. Ok, te voy a explicar todo eso mañana para poder cobrar y tú puedes hacerlo 100% no importa PayPal, Visa, Mastercard, vas a ver qué vas a poder cobrar. Tú vas a tener que conectar si quieres tu WhatsApp o si no, disculpa, tu Messenger eso es gratis. WhatsApp quizás no tienes, deberías, creo, pero todo el mundo tiene Messenger conectado a un Facebook. Así que con esto tú puedes recibir chats y la gente precio, cuánto cuesta, cuánto tiempo, nada, nada, todas las dudas que tienes, que tienen, tú les puedes contestar directamente en el Messenger. A la gente le encanta un WhatsApp, así que si tú puedes, pegas el WhatsApp y listo. Te voy a mostrar cómo puedes promocionar en grupos de Facebook legalmente 100 baneos y cómo puedes promocionar anuncios con Facebook pero pagado. Sí, con 2, 3, 4, 5 dólares cómo podrías promocionar lo que pusiste. Lo vamos a hacer en vivo. De verdad, de verdad, mañana vas a verme montar todo en vivo. Al final del video de mañana tú podrías decir ya basta, Eric, muchas gracias, déjame un testimonio por favor y listo, no te costó nada y vas a poder empezar a vender mañana en la noche. Vas a ser feliz a tu familia, puedes ayudar a tu tío, tu tía, tus familiares, tus parientes, todo, no hay ningún problema. Todo eso es gratis y estoy haciéndote conocer cómo es vivir internet de manera sin gastar un centavo. Nada, nada, nada. ¿Ok? Entonces, es lo que es, es lo que es por hoy. Espero haber sido bien interesante, aprendiste al menos una cosa, una perla y espero haberte dado ganas ¿sí? de estar mañana esperando mi próximo video donde vamos a hacerlo en vivo y podrás ver cómo podrías vender ahí mismo mañana en la noche. Así que te felicito muchísimo, no ocupo más de tu tiempo, ahora tienes la tarea de ir a abrir tu cuenta aliexpress que es gratis, pon los datos tuyos sin problema y ahí estarías listo para empezar a comprar para ti, para tu familia a precio de risa, querer quizás, quizás comprar más barato y venderlo un poquito más caro a tus amigos, quizás, y estarías como entendiendo el sistema y la mecánica de todo esto. Y mañana pues, pasa un gran día bien bueno, quizás al mismo tiempo por ahí, pero vas a quedar muy asombrado, de verdad, de verdad. así que bueno, te felicito muchísimo y nos vemos mañana. Chao, chao, gracias. Gracias. Gracias.